¡Hola! Bienvenidos a la parte 7 de Daz, que al fin va a salir. De hecho, tengo que ofrecerle un pequeño secreto que lo voy a hacer lo más corto posible, para no tomar tiempo del video. Es que el juego no lo abro desde que terminé de grabar la parte 6, y desde la parte 2 a la 6 se grabó todo de corrido. Entonces eso pasó hace meses y no abro el juego desde entonces. ¿En qué nos quedamos? No tengo mucha idea. Vi los videos, pero no sé qué hay que hacer después. Así que, ¡adelante! Estamos en dificultad extremo todavía. ¡Ah! Creo que tengo una idea de dónde estamos. Recordamos un poco los botones. Ya, con el segundo mía, saltamos y estamos listos. ¡Y! ¿Hacia dónde tendremos? Gracias por los combos, Fidget, y iniciemos esta aventura de nuevo. Creo que ya tenía que hacer todo lo que tenía que hacer por acá, así que, magia de la edición que nos lleve más al frente. A ver, tú deja de comer. Lugar nuevo, paso del arquero. Cana de la hiedra, está todo listo, ahí no falta nada, la llave secreta la saque sin querer. Busca davis, no tengo idea de qué hay que hacer allá. ¡Ah! No, ahí está el tipo de fuego. Paso del arquero. En la aldea, han faltado un montón de donteras. En el santuario... En el santuario hay algo, me acuerdo, pero... ¿No lo grabé en este save? No, no importa. Lo voy a ir a sacar después. Vamos al paso del arquero. Me encanta la canción de este juego. Cambio la música. El ambiente se puso bueno. Paso del arquero. Ya, esos monos no son ningún problema. Son iguales que antes. No son nada comparados contra un hombre, contra un zorro, contra una espada gigante. Una pieza de texto. Ya, no tengo la piedra de eso, así que hay que avanzar. Y, limpio el camino y hagamos esto rápido. ¿Qué? ¿Eso no eres tú? Hey, no hago tan mucho ruido. ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Tengo compañía! Bueno, eso no fue tan difícil. ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve! Ah, podría haberme ahorrado todo el camino. Vale. ¿Podría usarlos para volar? ¡Gracias! ¡Uh! Bueno, me ahorré un gran camino. Pero, vamos para acá. ¿Hay algo acá? No, no hay nada. Así que... No importa, hagamos el camino normal. Es lo que hay que hacer. Hay que ir a engaño, vámonos para arriba. Es más rápido y fácil. ¡Ah! Me encanta la meca regar de este juego y los combos. Es como jugar un God of War. Pero solamente que más bonito. ¡Uy! Ya, tenemos que escalar, escalar y seguir subiendo. ¿Hay algo para allá? No, nada. Gema viene disponible antes de que se me olvide. A ver. Tenemos salud. Tenemos ataque. Y podemos mejorar a Fidget. Mejoremos el daño a Fidget. No soy una persona de defensa. Lo lamento. Héroe de la leyenda pasando. Con mejoras incluidas. Habrá un paso. Se agradece. No me estorben. Hago esto rápido. Tengo que llegar con el herrero que se supone que está acá. Creo que eso es lo que tengo que hacer ahora. Aparte quiero armadura nueva. Héroe de la leyenda. ¡Oh, Dios mío! Esto es gigante. No, no. No. No fue tiempo del parry. ¡No! Vamos, vamos. Parry. Listo. Se acabó. Ya. Saliendo los parreares no hay problema. Sigamos para arriba. No hay nada por allá. Así que subamos. Paso el arquero. Ah, con que por eso se llama arquero. Vamos arriba. ¿Qué hay acá? Nada. Concha tu madre. Un hit. Ya. Mucha estupidez. Hagamos esto rápido. De transportación. Tengo que volver a mejorar fidget. ¿Dónde estás? Y... Sigamos. Hagamos esto rápido. Héroe pasando. Héroe pasando. Basura atrás, por favor. No se molesten. Lo lamento. ¿Por qué no puedo hacer un puto parry? Vamos de nuevo. Y seguimos con nuestro camino. Adiós, gente. Ya. Ya. Vamos. No. Time el parry. Time el parry. No. No. Listo. Parry perfecto. Es mucho más fácil así. Toda menos tiempo. Ahora. ¿Dónde nos quedamos? Ah, no tengo toda la vida. Comamos unos pollos. ¿Qué me golpeó? Ah. Supongo que uno de los 25.000 enemigos que están acá. Uh. Nivel nuevo. Muchas gracias. Me encanta el tema de poder seguir a la gente volando. No. No, no. Ya. Concentracionos y no voy a perder. Y no quiero rehacer esto. Ya, Fidget. Terminemos esto. Es tan lindo el arte de este juego. Ya. Continuemos. Hagamos esto rápido. Ya se ha perdido mucho tiempo. No me quede mucha comida. Me sacaron la cresta por estar boludeando. Haciendo estupideces. Y. Vámonos. Hay algún secreto acá arriba. No. Para abajo. Uh. Punto de 6. Y sigamos. Ah, están ellos ya. Pésima idea. Ah, pésima idea. Adiós, adiós. Uh, tienda, objeto. Hola, señor. ¿Qué tiene para mí hoy día? ¿Qué tiene para mí hoy día? ¿Física o esclavatoriamente? Más uno de suerte. Ya. A ver, tengo esto que me da... Dos de ataque, más dos de suerte, más dos de ataque, cuatro defensas, uno de suerte. Uno punto uno de la defensa. No. No. Oye. ¿Cómo podéis vender tales basuras? No, esas son las cosas que ya tengo. A ver. Comprame una llave. Y vendamos te algo porque... Necesito dinero. Mmm. Términos de comida, ¿no? Estoy bien. Y... Vamos a equipamiento. No, no, no. Ah, tengo una mejora. Ya. Fidget. Confirme mejoras, sí. Reloj. Y estamos listos. A ver, bajo no hay nada. Qué buena música, weón. Me encanta. ¿Dónde están? Adiós. No. Lo lamento. Si no eres necesario. Terminaron de explotar. Muchas gracias. Y aquí no hay nada. Espera, espera, espera. ¿Qué fue eso de ahí? Yo vi algo. Estoy seguro que vi algo. Vamos de nuevo. ¿Qué vi acá? No, vine por otra parte, pero... Lo voy a tomar. ¿Un hombre sin casa? No, yo estoy seguro que vi algo allá. Hola. Ah, ¿por qué encontró el vibra? Ok. Sí, pero tenemos una sola llave y veo muchos cofres. Decisiones, decisiones, decisiones. Me quedo con el de arriba. Estos pulos son tan difíciles. ¿Por qué? Oiga, yo quería llave. Bueno. Creo que tenemos que seguir. No hay nada más acá. No tengo más llave. Fue un bonito lugar secreto, la verdad. Así que... Supongo que esto sería un teleport o... Sí. Sí. A ver. Según el mapa, hay un tesoro. Que debería estar ahí. Cuando en el mapa hay un punto circular es porque hay algo. Pero la pregunta es, ¿dónde está...? Ah, mandito. O sea... ¿Dónde está la granada que tengo que llevar? Debería estar por acá. No... No, no puedo romper. ¡Soy un imbécil! Me acabo de acordar que las que tienen las pinta amarillas necesitan explosivo. Gracias. Llave. Tenemos una llave más. Sube, 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 sube. Gracias. Por favor, mano mágica. Gracias. Vamos de nuevo. Tenemos una llave más. Puede haber algo interesante. Que no sea basura. Y la derecha. Y... X... Y... Y... A... A... Uh, un collar. Y dinero. Que no lo voy a ocupar, pero... Bienvenido sea. Pausa. Yo quiero este ataque. No, no es por acá. Es por arriba. Gracias atajo. Muy arriba. Y... Usémos luz de atajo. Ay, tenía una piedra de reanimación y se gastó. Bueno. Tomar atajo no es siempre la mejor idea. Juremos la vida. No me podéis curarme el queso. De verdad. No quiero gastarme la comida. Necesito más vida y más defensa. Sería una pena que alguien lo cambiara por ataque. Pero es lo que hay. Ya. Tortura. Vamos. Mal idea. Eso puede haber terminado mal. Pero no con tanker a yodas. Ya. Ya. Por ahí ya significa que hay algo. Ahí. Uh, yo quiero eso. A ver. Supuestamente necesito una habilidad para volver allá. Pero vamos a ver si podemos explotar el juego. No. No. Tiene que ser con más vuelo. O desde acá. Casi. Aprovecha el momento. No. Esto va a tomar treintentos más. Seguirán. Así que es la regla del juego. Mis bolas. Oh. Que rico. ¿Ya? Y a esa parte de arriba del mapa a la izquierda Es el lugar secreto en que estuvimos Así que no importa No, 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 no Adiós No me reseten las llaves Sí, se resetearon las llaves Vamos, vamos Listo Ya, no fue tan difícil la segunda vez Ahora vamos con cuidado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos con cuidado No seamos tontos Uno, dos, tres No, tonta no Nadie de aquí Y es todo un hilo de gente explotando Uff, ya Eh, ya Otra Creo que voy a tener que volver acá, sí o sí Aparte tengo que ir a buscar ese cofre de estalla Ah, perfecto Necesito otra habilidad que no tengo ¿Hay algo por acá? No, no Vamos aquí ¿Queron dejar de explotar? Hola, yo vi una llave Ay, yo vi una llave Ay, yo vi una llave Ay, yo que Es acá Vamos a ver si este puto control tiene pina Al parecer sí Tengo la llave Y veo unas luces, unas casas, una ventana Tenemos una casa allá ¿Dónde están? Estoy chato, los enemigos que explotan Ah, claro Ya hay más Grandioso Grandioso Vamos para acá Vamos a ver el mapa Tengo una mejora para gastar Mmm 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 ¿Quién necesita defensa cuando se puede atacar? Bueno Oh Hola Hola enano ¡Gracias por aquí, señor presidente! Todos, calmate, por favor! Así que ¿Tienes la gente haciendo todo ese ruido ahí? Ah, no intento Por cierto, ¿sabes que tienes bloms en la llave? No, esos? Ellos no nos preocupan Y tendrán a sacchar los otros monstruos Si sabía que teníamos compañía, habría que cerrarlos de ellos mismo Perdón por eso, creo Así que ¿Qué trae a vosotros así lejos de Aurora? Me asumido que de donde estás Yo no soy mi compañero, Fidgett Estamos aquí para presentar esos materiales a su nombre de Agustín Oh, bueno, bienvenido de conocerte Soy Hayley, y este es mi abrita, Maddy No, no, no... 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 Bueno... No se ve demasiado difícil No te digo nada Si pudieras encontrarme los materiales para ello, voy a crear este item para ti. Y, uh, solo porque te gusta, te daré un gem azul de Resonance. No te preocupes con la idea, pero el gran grado que se va a pasar a la puerta de la puerta que se va a abrir. Solo dentro de la puerta, hay un teleporter que te va a llevar hasta aquí. Y, uh, esto no se puso sexual. Hmm, bueno... Mi papá tenía estas pequeñas cosas que le daban a sus clientes regularmente para transportar productos de vuelta y de vuelta. Afortunadamente, no tengo ninguno de ellos que te daré. Ah, entonces está perdido y necesito la gema. Bueno, me acuerdo correctamente. Uno de mis clientes de mi papá ha caído en algún lugar en Abadí. Si pudieras encontrarlo, podría crear tus itemes y enviarlos a ti por el receiver cuando quieras. El papá normalmente da a sus clientes un gem azul de Resonance. Así que controla por las gates de Resonance en Abadí. ¿Quieres algo más? Así que, vamos a hablar. Eh, no, no me interesa hablar de tu familia. A ver, ¿tu papá se murió? Entonces, ¿es el monstruo de Resonance en la familia oficial, entonces? De alguna manera, supongo. Mi padre dijo que podía ser lo que quiera. Pero, cuando crees con un monstruo del monstruo de Resonance, tus opciones son bastante limitadas. Bueno, con ese cuerpo pudiste hacer un montón de cosas, pero no es mi incumbencia. Todo el mundo siempre necesita algo forjado, sea amuleto o armado. ¿Entonces, el negocio es bueno? Es... bueno, ha sido mejor. Aún, quizás tenemos que mantener las cosas y eso es lo importante. Bueno, si tiene un negocio montado en la montaña donde no llega nadie... Me sorprende que tengan dinero siquiera. ¿Por qué no pasa el arquero? ¿Por qué no pasa el arquero? Exacto. ¿Y por qué he instalado una barra tan cerca de Aurora? Esta barra es, en realidad, bastante anciana. ¿Mi padre, 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 en Herodot? ¿Y no han pensado en hacer una nueva en algún lugar donde gane, no sé, algo llamado dinero? Esto se construyó durante la batalla de Archeres. Hace muchos cientos de años. Los Archeres estaban deteniendo a sus enemigos desde muy arriba. Pero, necesitan una forja para replicar sus arros. Así que, construyeron una, justo donde estaban. Esto les ayudó a tomar las casas de Archeres. Y desde aquí... ¿Eso es lo que se ha convertido en la construcción? ¿Eso es? Parece que esta forja tiene mucha historia detrás de ella. Incluso así... Locación, locación, locación... Sí, escucho lo que estás diciendo. Espero que fuera más accesible. Tendríamos más negocio, estoy segura de eso. Pero... No es como si pudiéramos simplemente pegarla y moverla. ¿Qué? Si tienes una armada de ratos entrenados, puedes mover este lugar sin problema. ¿Qué? Uh... Fidget... No creo que eso ayudaría. ¡No! ¡El ratito inteligente! ¡Con la magia! No te preocupes con ella. La enfermedad de altitud. ¡Eso es! Unos criaturas locos. Fidget fue bastante locos antes. Creo que deberíamos estar en nuestro camino. ¿Tienes algo más? No. Gracias, Dest. Maddy. Bienvenido de conocerte. Uh... Uh... A mí también me caís bien. ¿Cómo estás, Maddy? Uh... ¡Craig! ¡Eso es fantástico! ¡Ah! Una cultura con un idioma muy sabio. ¡Uy! ¡Experiencia graciosa! ¡Hey! ¡Maddy! ¿Entonces sobre tu hermana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alright! ¡Bueno! ¡Estoy feliz de tener esta conversación! ¡Gracias por darme los datos de tu hermana! ¡Volveré! ¡Ah! ¡Eso fue increíblemente bien! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No lo sé, Fidget. ¿Por qué? ¡Oh! ¡No seas tan tan grande! ¡Es porque ella me gusta! ¡Fidget! ¿De qué estás hablando? ¿No viste los señales? ¡Estaba dando los señales! ¡Eso es genial, Fidget! ¡Eso es genial, Fidget! ¡Eso es realmente! ¡Tienes eso en mi mente! ¡Si la quieres! ¡Eres bastante gay para tus weas!